¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues sí, me animé, hice aperturas en la cajita de la Copa Italiana de los Épicos. Tenía 2000 monedas, o sea, iba a ser dos tiros de 900 chicos. Y como pueden ver aquí, esta es una grabación, grabé solamente la pantalla. Hice aperturas, me salen jugadores de 5 estrellitas por aquí, Tomori. Bueno, ese era el primer tiro. Después dije yo, voy a hacer otro tiro más y todavía me iban a sobrar, creo yo, 200 moneditas. Solamente lo que iba a intentar, ya te subí un review más o menos de los jugadores para que vayas a verlos, a ver qué tal son sus medias y todo ese rollo. Hay jugadores interesantes, como te digo, Cannavaro, como está este Cafú, pero yo ya tengo, por ejemplo, el del Milan, yo ya tengo ese Cafú. Está Inzaghi, pero Inzaghi es un muy buen revulsivo. De hecho, son los tres que yo estaba buscando, a ver si me salía alguno. No tuvimos nada de suerte y dije, pues de una vez lo voy a intentar otra vez, ¿no? La última, no pasa nada y nos gastamos las 200 que sigue. De ahí, lo único que hice fue eso, cambié, le puse contraataque rápido y listo, ¿no? Tiramos. Hicimos la siguiente apertura de 900 para ahorrarnos 100 moneditas, por supuesto. Y ahí está, chicos, nos salía nuestro primer épico. En esta cajita, recuerda que no hay Big Time, por lo tanto, todas las animaciones son tal cual. Así como esta, ¿no? Todos 5 estrellitas, Copa Italiana, etcétera, etcétera. Y ahí teníamos nuestro épico. Creí que era Cannavaro, pero chicos, nos salió el chileno. Salas, nos salió chileno. No está nada mal, es para traer review. En este videito lo vamos a probar en un partido. Lo vamos a entrenar y lo vamos a probar en un partidito a ver qué tal. Es un hombre de área, tiene pase primer toque, tiene habilidades más o menos por ahí interesantes. Pero vean con quién viene acompañado. Viene con Ambrosini y también con Paulo Dybala, el cual es de 5 estrellitas. Me hubiera gustado que fuera otro jugador ahí, ¿no? O sea, le perdía otro épico. No sé si existe la posibilidad que salgan 3 épicos en un tiro. Bueno, no sé. A mí me salieron 2. Normalmente salen 2. Estuve viendo videos en YouTube, las personas que hacían, y sí, les aparecía de 2. Ahí está, chicos. Ahora sí, vamos a entrenar a los jugadores. Y en el caso de Salas, pues como te digo, es un hombre de área, regularidad, normalita. Lo voy a entrenar así, con una media de 97, ¿ok? Yo le di disparo, regate, 11 en destreza, 9 en fuerza inferior y fuerza por alto 4. Le di un puntito a contraataque rápido, que es el estilo que yo juego. Y mantiene su media de 97, que es la media máxima, ¿no? Es un delantero que la verdad es que no voy a usar mucho. Ya tengo los puntos de progresión aquí. Solamente falta aplicarlo. Vamos a darle el punto a contraataque rápido. Pues vamos dándole los puntos de aquí. Y así quedaba, chicos, 9, 4, 11, 9, 4 y una media de 94, la cual pues sube a 97 ya con el impulso, ¿no? Queda bastante interesante este Marcelo Salas. Su resistencia sí está un poquito bajita, pero bueno, es lo que hay. Vamos a ya entrenarlo y ver que llega a su media de 97. Este es pierna izquierda, así que lo vamos a utilizar del otro lado. Y bueno, su precisión es alta. Raras veces se utiliza. Aunque no tiene centro con Rosca y Rummenigge sí. No sé si lo voy a utilizar ahí. Ya durante el partido voy viendo. Y en el caso de Ambrosini, pues también lo voy a entrenar así nada más, chicos. Le voy a dar un puntito a contraataque rápido. A ver, recuerda que más adelante se viene el receteo de jugadores. Ya veremos qué tal se comporta. Si no me gusta, pues si lo voy, le voy cambiando, ¿no? Vamos a darle tres por aquí en destreza. Le vamos a dar cinco. Le vamos a dar fuerza por alto. Le vamos a dar cuatro puntitos. Y los demás puntos se los vamos a dar todos a defensa. Y así nos quedaría, ¿no? Una media de 93. Este llega a una media máxima de 96. Este es el entrenamiento. No es muy rápido, pero tiene muy buena resistencia. Y listo, vamos a entrenarlo, chicos. Y así nos quedaría nuestro Ambrosini con una media de 96. Vamos a probar esta plantilla. Vámonos a ir a divisiones a ver qué tal nos va. Por cierto, antes de irnos, voy a probar a Grealish también, que me salió en las aperturas. Y a Winaldum también, junto con White. Ahora lo vamos a poner de lateral. Lo estuve probando durante el directo de Central. Pero vamos a ver qué tal, cómo se desenvuelve de lateral. Listo, tenemos un rival de cuatro barritas. Es un división 5, Pumas. Edgar Ball. Vamos viendo flechitas a ver qué tal. Una, dos, tres. Ay, normalitos, ¿eh? Así nos vamos a ir el primer tiempo, Rume. Bueno, este lo vamos a meter por este lado. Después, ok, una 4-4-2. Algunos jugadores no traen entrenados. Recuerda que ya se resetearon las divisiones. Por ejemplo, esa era división 5. Estaba en división 2, creo. Por lo tanto, no hay que confiarnos, ¿no? Es un rival que está jugando a Ripa. Es contraataque largo. O ataque por bandas. Perfecto. Vamos. Salas. Perfecto, Salas. Comenzamos aquí. Uh. Vamos. Uy, hermano. Vamos. Perfecto. No, no. ¿Qué hace Winaldo? Ah. Y ahora, ¿qué sigue? Perfecto. Ahí está. Guay. Vamos. Cuidito con la banda. Cuidito con la banda. Bien, guay. De momento, guay. Bien, ¿eh? Ya se les venía. Rapidito. Salas. Vamos. Ahí está. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. Vean. Vamos. Forlán. Ay, Dios. Tenga, cuidado. Tenga, cuidado. Ahí por la banda. Por supuesto. Cuidado con los centros. Cuidado con los centros. Gol. Ay. Primera llegada y gol. Qué débiles. Somos en defensa, ¿eh? Qué débiles. O sea, llega muy fácil. Mi rival, chicos. Venga. Vamos. Ahí está. Vamos. Salas. Salas. ¡Winaldo! Vamos, Winaldo. Chicos, Salas estuvo cerca ahí, ¿eh? Vamos. Está. Mira en Salas. Vean Salas, chicos. ¿Cómo? Uy, que pase. No, Salas. ¿Cómo se? ¿Cómo se? Ah. Va a ser falta. Cuidadito. Ambrosini. Vamos. Eh, fuera de lugar. Vamos. Bien. Una llegada, una llegada, un gol. Un poquito tronquito, ¿no? Salas ya está cansado. Vamos a cambiarlo de banda. A ver qué tal. A ver qué tal va. Eh, ok. Venga. Vamos a darle, chicos. Salas tiene muy poca resistencia. Ese es el problema de este Salas. Uy, 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 uy. Se viene, se viene, se viene. Cuidadito, cuidadito. Vamos. Bien defensa. Ambrosini. Vamos a ver. Para arriba. Perfecto. Ya te vi. Vamos. Ahí está. Para Salas. Salas. No. Fuera de lugar de Salas. Iba a meter su golecito. Miren. Justito, chicos. Justito. Vamos. Arriba. Salas. Vamos. Vamos, Salitas. Ay, de Bruin. Cuidadito. Cuidadito. No. ¿Cómo se va solo? ¿Cómo se va solo? Reacciona. Se la dimos otra vez. Vamos, vamos. Bien, vamos. Perfecto. Perfecto. Vamos. Para otro lado. El pedriño. Vamos. No hay nadie. La tenemos. De Bruin. Vamos. Golazo. Golazo de De Bruin, chicos. Lo logramos. Qué sufrido, loco. Qué sufrido. Ya no le vamos a celebrar a mi rival porque él no lo celebró, ¿no? Venga, venga, venga. Se va a ir, se va a ir. Bien. Vamos, Salas. Falta. Falta. ¿Pero cómo? Lo está regañando, chicos. Lo único que hizo fue ir a presionar. Bueno, tiene delantero atrasado, así que por ese lado, pues sí, ¿no? Está bien. Vamos. No. No, 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 no. Uf. Nos salvamos. La que nos acabamos de salvar. Si hubiese sido Lewandowski con hace la manga, estuviéramos hablando de un gol, ¿eh? Bueno, se acabó, chicos. Conseguimos la victoria. Buena, ¿eh? Buena, buena. Interesante. A ver, voy a ver cuáles son los MVP porque de seguro, pues Salas no está, ¿no? Fue un partido muy cerradito en el cual, pues, su Lewandowski, bien, que metió un gol. Winaldo metió un gol de Brunes, Michael, White, bien. Salas 6.0 y Ambrosi 6.0. No está nada mal, ¿eh? Bueno, tenemos un rival de tres barritas. A ver qué tal nos va con este rival. Uy, señor Estroncio. Si este es división 3, estaba en división 1, chicos. Ay, bien. Salas, a medias. El medio campo muy bien, ¿eh? Vamos a ver el equipo de mi rival a ver qué tal. Ok, 1-4-3-2-1. Si quieres saber en qué equipo está esta formación, te recomiendo que vayas a ver el último video de formaciones que acabo de subir. Se viene el tiki-tiki, chicos. Vamos a probar aquí. Vamos a ver. Ok. Va a estar difícil, chicos. Difícil. Porque sí. Bien. Uy, juega bien, ¿eh? Este rival toca, toca bien, chicos. Toca bien. Ay. Uy, uy, uy. Saca la mano, saca la mano. El equipo domina al rival. Sin duda se apoyará muchísimo en él. Te vi. Vamos. Oh. Salas. Salas. Uh. Ay, estuvo cerca. Qué bien se desmarcó, ¿eh? Salas, me gustó. No me niegue. Salas, cabezazo. Mmm, muy lejos. Ah. Bien. Vamos, Rubencito Díaz. Excelente, mano. Vamos. Salas. Salas, Salas. Wijnaldum. 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 Vamos, chicos. Uy, ojo con Wijnaldum, ¿eh? Ojo. Se está robando el show de Salas, chicos. Wijnaldum. Me interesante. Me gusta. Me agrada. Metiendo fal... Eso. Vamos. A ver. Pase. Uy, qué buen pase. Vamos, Rume. Vamos, Rume. Vamos. Qué buen pase. ¿Vieron ese pase? Tres dedos. Excelente, Salas. Guay. Tranquilo. Tranquilo que no eres muy rápido, guay. Con la cancha en este momento. Uy, 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 uy. Neymarcito. Se va a parar. Uy, 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 uy. Perfecto. Vamos. Ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Vamos. Vamos, Rume. Vamos, Rume. No. ¿Cómo te...? Ey, ahí estabas. Ahí estabas, mano. Necesitamos para cerrar este review, chicos. Necesitamos meter un gol con el tronquito este. Vamos. Ahí estaba. Uy, cuidadito. No. Vamos. Sácala. Eso. Vamos, De Bruyne. Vamos, De Bruyne. La defensa tiene que replegarse. Ay, openda. Openda, tronquiño. Pedriño. Nada. Se me hace que la pueden intentar de nuevo. Pedri. Salas. Salas. No podemos meter gol con Salas, chicos. No podemos. Vamos a ver quién entra ahí. Salas. Vamos, Salas. No. Porteriño. ¿Para qué saliste, portero manco? Salas ya está bien cansado. Vamos. Perfecto. Qué buenísima intercepción. Vamos. Última oportunidad. No. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Salas. Vamos. Lo logramos, chicos. Una celebración normalita. Lo logramos. Vamos, Salas, chicos. Terminamos el review. Ya, ya. Es que puedo estar aquí todo el día intentando meter un gol con el cojiño, pero no vamos a poder. Última oportunidad. ¿Se puede? ¿Se puede o no se puede? Uy. ¡Ay! Uy. Bien, Irvin. Vamos, chicos. Se logró la victoria. Un 4-0. Buenísima. Salas al final. Terminó. Creo que metió asistencia y gol. Vamos a ver valoración. Prácticamente mi rival, pues, sí llegó, pero creo que no hubo tanto peligro. Si no estoy mal. Valoración. Su Sergio Ramos. Ok. Rume. Reinhardt. Salas. 7.0. Winaldo. 6.5. Openda. White. Ambrosini. Interesante. A ver. Quiero ver rapidito, chicos, ya para culminar. Rummenigge. Ese pasecito. ¿Quién fue? A ver. Winaldo. Ah, fue Winaldo. No me acordaba. Asistencia para Rume. Ok, ok. Ese Winaldo interesante. Es medio centro, pero yo creo que tiene todas las cualidades para ser un media punta. Ahí esa es la de Reinhardt. Nos acomodamos y fue un gol Salas. Y vean ese centro, chicos. Un centrito con rosca. Un centrito de tres dedos. Rume atento. Y doblete de Rume. Por supuesto. Entonces, asistencia de Winaldo. Asistencia de Salas. Doblete de Rume. Gol de Reinhardt. Y por ahí un disparo de Foden. De mi rival. Que pues, eh. Estuvo ahí. Tuvimos suerte, eh. Ese Rubencito Díaz. Qué buen rechace es, Michael. Después, disparo de Salas. Por supuesto. Ese, yo. Ahí quería meter gol de Stunning. Pero su portero muy atento. Reaccionó muy bien el portero. Lo tiró bastante bien, eh. Creo que fue con la zurda. Si no estoy mal. Bueno, es zurdo de hecho. Y ahí, por fin, ¿no? Ahí, no sé qué hice, chicos. Debió haber tirado. Y ahí con la derecha. Excelente. Bueno, culminamos con el golecito de Marcelo Salas, chicos. Ahí quedó. Asistencia openda. Ahora sí. Opinión de este, digamos, preview. Esta revisión rápida. Este probando rapidito a estos jugadores. Ambrosini, a ver, no lució mucho. Pero se siente, ahí andaba, ¿no? Ahí andaba. No se cansa rápido. Tiene muy buena resistencia. Se le nota bastante. Después, Salas. ¿Qué te puedo decir? Es un hombre arias que yo no me adapto a los hombres de arias. Me es complicado. Tendría que jugar mucho más partidos con él para ver cómo se mueve. Pudieron ustedes ver que de repente se desmarcaba. De repente se atoraba. Se quedaba atrás. Recibía. Daba buenos pases. Entonces, se me hizo interesante. La verdad es que esperaba menos de este Salas, chicos. Me sorprendió, entre comillas. ¿Por qué? Porque no lució mucho, pero yo esperaba mucho menos. Y yo creo que por eso es de que me gustó un poco, ¿no? Vamos a seguirlo probando más adelante. Probablemente el domingo, los amistosos. A lo mejor si hago directo, pues lo vamos a seguir probando. Winaldo, me gustó. Yo creo que está muy bien. De media punta va excelente. Se incorpora muy bien. Tira centros y todo el show, ¿no? O sea, bien. Grilis, ese sí que se me fue, se me desapareció. No, sentí mucho a Grilis. O no le tomé mucha importancia porque quería hacer brillar a Salas. Quería que Salas, digamos, que se desenvolviera bien en el partido y que saliera bien el review. Pero bueno, no lo noté mucho. A lo mejor hizo cosas buenas, pero no le puse atención. Finalmente, White, como lateral derecho en esta ocasión, ya no lo probé como central. En el directo lo probé como central y pues ahí de hecho me metió un autogol el tronco. Pero bueno, de lateral, no tuvimos muchos problemas de lateral. Creo que sí un gol de por la banda que me metieron. Pero fuera de eso, pues no me sorprendió ni tampoco me dio problemas. O sea, que está hoy más o menos no está nada mal. Y listo, chicos. Yo sé que no es un review lleno de goles ni nada de eso. Porque pues así es como fluyen las cosas. Yo te puedo poner, grabar cinco partidos y ponerte las mejores partes donde Salas haga golazos y todo. Pero sería como mentirte porque no siempre es así. En esta ocasión jugué dos partidos en divisiones. Un rival de división 2 que estaba en la 5 y un división 1 que regresó a la 3. Porque acaban de resetear las divisiones, ya sabes. Y pues bueno, se compitió, ¿no? Se hizo lo que se hizo, se hizo lo que se pudo. Espero que te haya gustado este video. No olvides dejar tu like, suscríbete, activar las notificaciones. Y nos vemos a la próxima en un nuevo videíto. Hasta luego. Bye, bye, bye. Chau.